Esta es nuestra imagen del día. Dos hechos relacionados con las comunidades minoritarias han caracterizado por estos días el debate del Plan de Desarrollo del Distrito en el Consejo de Barranquilla. Por un lado, las amenazas hechas por parte de miembros de la comunidad LGTBI en un repudiable y alocado intento por manipular las decisiones de algunos concejales que ejercieron el derecho a discrepar de la inclusión de esa comunidad en el Plan de Desarrollo. Y por otra parte, la extraña exclusión de la comunidad afro en el dichoso plan muy a pesar de que representa el 10% de la población de Barranquilla. Sin duda alguna, son hechos ante los cuales no dudamos al rechazar las abusivas amenazas por presunta homofobia con que se pretende conculcar el derecho a la deliberación de algunos concejales de la misma manera como nos unimos al reclamo de la comunidad afro caracterizada por sus aportes a la vida de nuestra sociedad. Buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-30de-telecaribe.com Esta señal llega a ustedes mediante el sistema de fibra óptica digital. Las noticias, el primer noticiero de la noche a la vanguardia con la tecnología. Aquí están nuestros titulares, comenzamos. Víctimario del exjugador de Junior, Cristian Racero, dijo que actuó por venganza. Alias Guayabita afirmó que Racero lo maltrataba permanentemente. Debate de las comunidades minoritarias por el plan de desarrollo. Las comunidades afro piden su inclusión, mientras LGTBI lanzan amenazas. Aumento drástico de la accidentalidad en Cincelejo. Para contrarrestar el fenómeno, la policía asumirá el control del tráfico. Y en deportes, a esta hora los hermanos Solano comienzan a escribir su historia en las grandes ligas. Y en las noticias del entretenimiento, Juanes hizo el lanzamiento de su MTV Onplug. Por supuesto, hablaremos de esto y muchísimo más al final de la emisión, así que los espero. Muchísima atención, 16 campesinos que ocupan un predio de invasión en el municipio de Aguachica, sur del Cesar, se enterraron hasta el cuello al conocer una orden de desalojo expedida por las autoridades. En el predio están ubicadas unas 200 familias desplazadas, entre las que cuentan unas 350 niños que se instalaron allí desde hace 8 meses. Entre los campesinos que participaban en la singular protesta está una mujer. En otros hechos, el ex victimario o el victimario del exjugador del Junior, Christian Racero, reveló hoy que actuó movido por la venganza. El homicida, conocido como Guayabita, sostuvo que Racero lo maltrataba frecuentemente. ¿Estás arrepentiendo? Sí. ¿Arrepentimiento? Esas fueron las palabras de Carlos Mario de la Cruz Chamorro, conocido como Alias Guayabita. En la audiencia de legalización de captura, el autor material del crimen del futbolista Christian Racero, rompió el silencio y contó a las noticias la razón que lo llevaron a asesinarlo. Billetas a 20 que me dieron a mí, que yo no lo tenía, él desde ahí comenzó la agresión conmigo. Cada vez que estaba tomando, no podía pasar por ahí porque siempre me era... Yo estaba en el problema de la gente. Según el relato de la fiscalía, una fuerte discusión por unos tiros al aire que hizo Alias Felipito, amigo de Guayabita, en la esquina donde se encontraban tomando el pasado domingo. Un grupo de amigos de Racero sembraron la discordia ese día. Luego de esto, Felipito entregó el arma a Guayabita para que la guardara y la llevara a su casa. Pero una golpiza que le propinaron amigos de Racero fueron la razón para que éste utilizara el arma en venganza por los múltiples golpes propinados y lo asesinara. Trompada, patada, insultos por los disparos que hizo el amigo mío. En la audiencia, Carlos Mario se allanó los cargos de homicidio, porte ilegal y tráfico de armas y fue enviado a la cárcel modelo de Barranquilla. En otros hechos importantes, los atracos callejeros continúan siendo un grave problema en la ciudad de Barranquilla. Hombres armados asaltan con frecuencia a transeúntes y habitantes de diferentes sectores de la ciudad, poniendo en riesgo la vida de sus víctimas. Tales hechos se producen inclusive en zonas protegidas, tal como ocurrió en las últimas horas frente a las instalaciones de esta casa periodística. Y hasta ahora un mensaje importante, ven ya con CEL y celebra con nosotros Viva la Familia, donde encontrarás ese regalo perfecto y muchas sorpresas más. Así que te esperamos. En otros hechos importantes, aquí en las noticias, el debate sobre el plan de desarrollo se ha centrado en las últimas horas en torno a las comunidades minoritarias. LGTBI y AFRO han expresado diferentes posiciones frente a este tema. Luego que la concejal de Barranquilla, Esther Molinares, anunciara su desacuerdo en algunos puntos del plan de desarrollo relacionado con el artículo que busca estrategias de fomento y promoción al respeto de las comunidades LGBTI, se han conocido amenazas en su contra. La concejal reconfirmó su posición y contestó a dichas intimidaciones. El respeto no tiene discusión, pero la capacitación, el fomentar, yo le digo no. Ante la negativa de la propuesta en el Consejo Distrital, los miembros de la mesa LGBTI se pronunciaron. A tomar acciones y pedir vigilancia especial de los organismos internacionales, de agencias, de Naciones Unidas, de la Embajada, de los Estados Unidos y de organizaciones que se encargan de pelar por los derechos, de que tengan especial atención, especial vigilancia a lo que sucede acá atrás. A la exigencia de las minorías, la comunidad afro, quien también se hizo presente en la sesión, exigió su inclusión en el plan de desarrollo. En el borrador del plan de desarrollo, Barranquilla no florece para los afrocolombianos. El presidente del Consejo aseguró que el cabildo puso incluir a todas las minorías y darles su respaldo. El desmonte de candidaturas para la Junta de la Cámara de Comercio de Barranquilla por conceptos jurídicos continúa. Varias listas fueron afectadas en una nueva decisión. El abogado Ricardo Varela Consuegra calificó su desafiliación a la Cámara de Comercio como una maniobra que ya fue derrotada en el pasado y que hoy no es más que una cortina de humo. Entiendo que todo esto también busca tender una cortina de humo sobre la sanción de que ha sido objeto por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y la investigación que la Procuraduría le abrió por posibles sobrecostos en la compra del lote en el que está montado otro gran negociado que es el famoso Centro de Convenciones. Luis Fernando Acosta, cuya lista fue afectada por la misma decisión, indicó que resulta extraño que al momento de su inscripción no se tuvieron en cuenta las razones que hoy lo escriben. La Cámara de Comercio cuando va a dar una matrícula mercantil, en ese momento antes de expedir la matrícula mercantil es que debe revisar que la persona sea comerciante, no después. Si estas personas se matricularon, fueron revisadas o no fueron revisadas, fue culpa de la organización. Según los afectados por la desafiliación que los inhabilita para participar en la elección de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, se llevarán el caso hasta las últimas consecuencias en los estrados judiciales. Claudia Bendaño, Las Noticias. Pero que tiene la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, que se ha vuelto tan apetecida, Las Noticias consultó a un experto sobre el tema y aquí está la nota. Ante los constantes hechos registrados alrededor de las elecciones para ser parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Las Noticias consultó qué es lo que la hace tan atractiva. Parte de ese poder que tiene, que vincula y genera puestos de trabajo con alta remuneración, inclusive por encima de lo que gana el presidente de la República, como lo gana el presidente de la Cámara de Comercio, que se gana más de 32 millones de pesos, y los altos sueldos de sus ejecutivos. Asimismo y de manera contraria a lo que se considera la filosofía de estos organismos, la dirección de la Cámara de Comercio de Barranquilla parece ser otra. En gestora y actora a la vez, o sea, la Cámara de Comercio ataca las concesiones, pero a su vez es dueña de unas concesiones y participa en unas concesiones como participaba en la concesión del aeropuerto. Con este panorama y en medio de un debate jurídico que ha afectado a varias listas de aspirantes a la Cámara de Comercio de Barranquilla, se prepara para elegir su nueva Junta Directiva en junio próximo. Claudia Avendaño, Las Noticias. El alcalde de Santa Marta y el gobernador del Magdalena se refirieron hoy a temas de seguridad en la ciudad de Barranquilla. Los mandatarios asistieron a la visita del presidente Juan Manuel Santos. El gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, habló del incremento del delito de extrusión en el norte del departamento y las capturas realizadas por las autoridades a los responsables de los últimos homicidios, como fue el del exalcalde de Guamal en el Magdalena. Tenemos una afectación de casi el 92% en lo que es Santa Marta, Ciénaga, Pueblo Viejo y Zona Bananera. El resto de la provincia, el resto del departamento está en parcial calma. Tuvimos dos hechos, digamos, impactantes, el taracataca del comerciante y la muerte del exalcalde del municipio de Guamal. Pero se han dado unos golpes fuertes, se han dado diferentes capturas. Con una inversión de más de 50 mil millones de pesos, el alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, confirmó que se constituirá la policía metropolitana de la capital del Magdalena. El tema de la policía metropolitana, ya logramos esto, eso se aprobó, arranca en el mes de agosto y se construirá una nueva estación para albergar 500 nuevos policías. Ornelanieto en las noticias. 6 y 44 minutos en la rebaja Droguerías y Minimarkets, del 7 al 31 de mayo, por compras iguales o superiores a 6 mil pesos, participa en el sorteo de 19 premios representados en un día de compras por 100 mil y un televisor LED de 32 pulgadas. La accidentalidad se ha incrementado de manera dramática en Cincelejo. La proliferación de mototaxis en la ciudad es considerada la causa del problema. La accidentalidad en moto derivados del mototaxismo es la principal causa de mortalidad en Cincelejo. Según los últimos reportes del DANE, hay un total de 1.333 muertes que arrojan una tasa de mortalidad de 410 por 100 mil habitantes. En Cincelejo, dentro de las 10 primeras causas, dos de ellas van relacionadas directamente con lo que es violencia y accidentalidad. Esta última en su mayoría es por accidentes en motocicletas. Por esta razón, la alcaldía de Cincelejo trabaja en el plan de seguridad vial municipal que contempla tres tipos de acciones. La promoción de la responsabilidad en el consumo de alcohol en la población adolescente y adulta. La prevención con campañas donde se concentran más los mototaxistas. Y buscar recursos para proveer de herramientas a las Secretarías de Tránsito y Salud. La Secretaría de Salud adelantará campañas educativas recalcando a la comunidad que la motocicleta no es un vehículo colectivo. Y la Secretaría de Educación trabajará con el sector educativo en lo relacionado al conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito. Y ante los graves índices de accidentalidad en Cincelejo, la policía asumirá el control del tráfico automotor. Agentes especializados comenzaron a entrenarse en la capital de Sucre. 40 agentes de policía y 11 reguladores del municipio se encargarán del control del tránsito y la recuperación del espacio público. Después de la firma de un convenio entre alcaldía y policía por valor de 330 millones de pesos. Y el compromiso, no solo de la administración municipal, sino del tránsito de que los requerimientos, los comparendos se les dé cumplimiento. Desde hoy los agentes de policía y los reguladores asignados para acabar con el caos empezaron a capacitarse. Cero tráfico de influencia en esta ciudad. Si queremos ver ese Cincelejo crecido, si queremos ver ese Cincelejo ordenado y con una mejor imagen, cero tráfico de influencia para esta ciudad. El alcalde dijo que la idea es, entre todos, mejorar la tranquilidad que se ha perdido por la proliferación del fenómeno del mototaxismo y el asentamiento de 80 mil desplazados que han llegado en los últimos años a Cincelejo. Muy bien, y más de 120 miembros de bandas criminales han sido capturados en el departamento de Córdoba en lo que va del presente año. Las autoridades entregaron hoy un amplio balance sobre el tema. La policía de Córdoba entregó un informe al gobierno nacional indicando que en lo que va corrido del año han sido capturados 186 integrantes de diferentes bandas criminales que delinquen en la costa caribe. En este reporte resaltan las capturas de presuntos jefes de bandas en territorios como Planeta Rica y Buenavista, sindicados de hasta 75 homicidios. Asimismo, fueron detenidas más de 25 personas acusadas de los delitos de extorsión, hurto y fabricación y tráfico de estupefacientes. Las autoridades agregaron que seguirán con el plan Troya por toda la región y que ya se tiene información de otros miembros de esos grupos que son responsables de varios hechos delictivos. Hacemos una primera pausa aquí en las noticias y en breve retornamos con mucho más. Volvemos. Y estos son los originales del son. Este martes a las 10 en punto de la noche, versión libre. Hasta entonces. Estás viendo Noticias Telecaribe. Telecaribe. Más nuestro. Más amigable con el medio ambiente. Mejor sabor, mejor calidad. Por solo 300 pesos. Nueva agua cristal vidrio retornable. El agua en su mejor estado. Informamos que el carril número 2 está cerrado porque Jorge está en la fila del cajero. La ciudad está detenida y Jorge sigue en la fila del cajero. Jorge. La próxima vez paga directo con tu tarjeta de débito Visa. Es más rápido, seguro y no te cuesta más. Más personas alrededor del mundo van con Visa. Más amigable con el medio ambiente. Mejor sabor, mejor calidad. Por solo 300 pesos. Nueva agua cristal vidrio retornable. El agua en su mejor estado. Seguimos con Noticias Telecaribe. Telecaribe. Más nuestro.